¡Ahí está! ¡Volvió la perra! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No entiendo bien! ¡No entiendo bien! ¡No entiendo bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Tú sabes que no quiero ir? Yo lo entiendo... O sea, no hay manera... y hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos 4 ya tenemos aquí el regreso de la divasa de como fue salvado por el público y así fue como la recibieron el cuarto tierra muy emocionado al ver el regreso del único integrante de tierra que estaba nominado por su parte el team fue agua sorprendido muy callado más que la bronca robbie y uno que otro estaba feliz o reaccionó diferente pero bueno todos estaban preocupados más alfredo también no se la cree de que haya salido bebesita alana su amiga también no se lo cree y se preocupó mucho de que cómo está la bebesita ahorita que si no lloró que si no estaba preocupada o cómo fue la reacción de ella al enterarse que estaba eliminada la divasa le comenta que se quedó ahí que tenía muchas ganas de entrar pero que salió entonces ahí están preguntándole unos alegres otros tristes lo que piensas tuvo bien la salida de bebesita como pero pues lástima como dice la divasa vemos adiós